Los vehículos eléctricos están cada vez más integrados en nuestra sociedad y son la respuesta de cara al futuro de nuestro planeta. Son tremendamente útiles para la actividad diaria, muy poco contaminantes y actualmente muchos de ellos se pueden utilizar sin necesidad de permisos especiales o habilidades concretas. Los patinetes eléctricos parecían una novedad de tendencia hace algunos años, sin embargo se han convertido en la nueva normalidad de las calles. Ahora las ciudades están provistas de cantidad de transeúntes que los usan para los pequeños desplazamientos dentro de la urbe. Tal ha sido el impacto que en la actualidad hay una completa normativa del patinete eléctrico. Esta será efectiva de manera definitiva en 2024 y tiene como finalidad minimizar la incidencia de los posibles accidentes viales que involucran a este tipo de vehículos. Las bicicletas eléctricas fueron probablemente la antesala de los patinetes que hoy gozan de tanta popularidad. Hace años que se empezaron a instalar en las grandes ciudades como parte de un servicio público de transporte para moverse por las urbes cómodamente. La particularidad que tienen es que cuentan con un pequeño motor que facilita la conducción y que nos ayuda en los tramos en los que hay cuestas o dificultades para moverse con ellas. Las motos eléctricas todavía se ven poco en las ciudades, pero ya hay unos cuantos modelos a disposición de los usuarios interesados en ellas. Lo cierto es que estos modelos son más eficientes en su parte mecánica.